Con un minuto de protesta, los jugadores de Trujillano se hicieron sentir en el Estadio General José Antonio Páez de Acarigua. Un partido donde llegaría el primero de los 5 goles del Penta en el minuto 28. De tiro penal, anotaría Adrián Fernández. En el 35, así fue el primero de los 2 goles del merideño Jorge Páez, con autopase incluido. El gol de la jornada. En el 43, Luis Agnese, por los aire de Acarigua, le gana el duelo a los centrales y el Penta en 43 minutos ya goleaba 3 a 0 al equipo de la montaña. Minuto 53, asistencia de Agnese y Jorge Páez dentro del área, fusila al portero Elvis Avendaño, aumentaba el marcador en Acarigua, el equipo de la casa. Minuto 79, Jesús Chuto Lugo, gana la espalda de los defensas Quintero y Chacón, llegaría la manito para el Penta. Goleada en Acarigua, 5 a 0, portuguesa venció a Trujillano Fútbol Club en la jornada 5 de la Liga Fugbe.